Hola amigos de AprendeYa, el día de hoy vamos a ver cómo quitar el fondo a una imagen. Primero que hacemos es dar clic sobre la imagen. Luego damos clic en formato. Clic en quitar fondo. Vemos que aparece un recuadro el cual nos permite seleccionar el área que vamos a eliminar. Para este caso sería el color morado o púrpura. Ahora, agregamos el recuadro para definir el área. Con este más de eliminar marca, podemos cambiar o elegir otras partes que deseamos que no se pierdan. Finalmente entonces la imagen la dejaríamos así ya para quitar el fondo. Vamos a dar clic en mantener cambios. Y vemos cómo el fondo desaparece. Vemos que la imagen nos queda con un fondo transparente. Bueno amigos de AprendeYa, eso es todo por hoy. No olviden suscribirse y dar me gusta. Además, compártanlo en sus redes sociales.